Para esta Navidad lo único que quiero y deseo es a ti Solo hay algo que deseo para esta Navidad No me importan los regalos si a mi lado tú estás No hace falta una lista, Santa Claus me lo traerá Él sabrá dónde encontrarme y esta noche celebrar Yo te quiero para mí y estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú, todo lo que quiero eres tú Yo no pido demasiado para esta Navidad Solo te estaré esperando, junto al árbol voy a estar Y esta noche es un regalo, es de magia, de color Junto al fuego y a tu lado, ¿qué podría ser mejor? Yo te quiero dar a mí y estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú, baby, todo lo que quiero eres tú Luces de colores iluminan la ciudad Y los niños cantan de felicidad Todo el mundo espera, ya casi es Navidad Santa, Santa llega ya, haz mis sueños realidad Por favor dime que pronto en mi casa estarás Solo hay algo que deseo para esta Navidad No me importan los regalos si a mi lado tú estás Yo te quiero para mí y estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú, baby, todo lo que quiero eres tú Yo no me importan los regalos si a mi lado tú estás Gracias por ver el video